¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Por favor, me confirman por el chat si me pueden escuchar con claridad. ¿Qué tal Omar? Buenos días. Buenos días. ¿Los demás me escuchan por favor con claridad? ¿Me confirman? Buen día. Buenos días, Sofía. Buen día, Johan. Buen día. ¿Qué tal Renzo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes chicos. Bien. Encontramos una vez más para poder abordar un tema química. Ya estamos en la semana 7. Casi, casi a la mitad de la carrera. ¿Ya? Así que este... Vamos a comenzar. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el tema de reacciones químicas. reacciones nucleares. ¿No? Voy a compartirles la presentación. Disculpen que no pueda compartir mi cámara, sino que están haciendo mantenimiento en la red y está un poco inestable. Y no quisiera que se corte la transmisión. Ya se estoy explicando. Que por eso voy a mantener desactivada mi cámara durante la clase. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, aquí por favor me confirma si logran ver la diapositiva en sus pantallas. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, este... Vamos a hablar acerca del tema de reacciones químicas y nucleares. Los cambios que sufre la materia siempre ya son perceptibles por el hombre. Claro, que algunas veces no nos damos cuenta de que están ocurriendo. Pero de que se puede detectar o evidenciar que está ocurriendo un cambio, eso es muy seguro. Además, el hombre, para transformar y moldear toda la naturaleza y hacerla apta a sus comodidades, pues ha tenido que justamente aplicar los conocimientos de reacciones químicas y también en ciertos casos las de reacciones nucleares, ¿no? Para poder encontrar o aprovechar la energía en la mayoría de casos, como en el caso de los automóviles o plantas nucleares que suministran energía para que luego transformarla en energía eléctrica, ¿no? Pero también en otros tipos de procesos, ¿no? En industrias manufactureras para producir algún insumo o producto final, entre otros. Entonces, siempre estos temas van a estar muy relacionados a lo que es la aplicación en la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por una reacción química? Bueno, podemos decir que una reacción química es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. Donde, como ustedes pueden ver en la animación que aparece en su pantalla, unas sustancias iniciales llamadas reactivos o reactantes, mejor dicho, se transforman en otras diferentes llamadas productos, ¿no? Justamente ahí estamos viendo una reacción química animada, ¿no? Entonces, esa sería nuestra definición de reacción química. Observen que en este proceso de transformación, los átomos de los elementos en un principio se separan, se reagrupan y luego se vuelven a unir, pero de una forma diferente, ¿ya? En esos procesos de reordenamiento, de separación y agrupación, hay cambios de energía muy importantes. Ya veremos un poquito más adelante acerca de ello. Además, ustedes pueden observar que aquí los átomos de los elementos siguen siendo los mismos que hay al inicio y que hay al final. No, no se transforman en otros elementos diferentes. Eso es muy importante para recordar. Gracias a ello, ¿no? Este, uno puede verificar de una forma teórica, por decirlo así, una ley muy importante que se cumple en lo que es este tema de reacciones químicas, que es la famosa ley de conservación de las masas propuesta por la buicía. Este señor nos dice que en toda reacción química, la masa de las sustancias iniciales y finales debe ser siempre la misma, ¿no? Entonces, justamente, como los átomos son los mismos, pues obviamente están en la misma cantidad, entonces la masa siempre va a ser la misma, ¿no? Eso es lo que se puede comprobar también. Ahora, vamos a ver si está ocurriendo una reacción química o no. Bueno, hay evidencias. Hay evidencias que justamente nos ayudan a nosotros a identificar si se está llevando a cabo una reacción química o no. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, la liberación de gas en la primera imagen, ¿no? La liberación de energía, es otra evidencia. Los cambios de color. La formación de un sólido insoluble que se le conoce con el nombre de precipitado. Ahora, todos ellos son indicadores que a nosotros nos hacen entender de que se está llevando a cabo una reacción química, ¿no? Ahora, todas estas reacciones químicas pueden ser representadas de una manera, ¿no? Porque aquí simplemente vemos que hay sustancias que se liberan, cambian de color y todo lo demás. Pero, ¿cómo sabe realmente qué sustancias son las que están reaccionando? ¿Qué sustancias son las que se están formando? Entonces, allí, por ejemplo, aparece una animación donde está un vaso con un líquido y se le deja caer un trozo de un sólido. No sé si lo logran apreciar. Pequeño trozo. Y cuando ese sólido entra en contacto con ese líquido, empieza a liberarse energía, se forman flamas y ustedes pueden ver claramente que se libera cierto vapor, cierto gas. Estos, obviamente, son evidencias de que están ocurriendo, está ocurriendo hay una reacción química. Pero si nosotros quisiéramos saber qué sustancias son las que reaccionan, qué sustancias son las que se forman, y todo lo demás, para eso, ¿no?, existe una forma de representar una reacción. Y esa representación es la ecuación química. La ecuación química, entonces, es la representación simbólica de una reacción. Para ello, vamos a utilizar los símbolos químicos y fórmulas químicas, ¿no? Por ejemplo, esta reacción que ustedes ven allí en la imagen animada se puede representar de esta manera. Aquí, el sodio, que es el sólido, con el agua, que es el líquido, entran en contacto y van a formar hidróxido de sodio. Y ese gas que vemos que sale sería el hidrógeno. ¿No? Estamos identificando. Estas, señores, es una ecuación química. Y toda ecuación química debe tener algunos elementos importantes. Primero, las sustancias involucradas en la reacción. Todas las sustancias que estén al lado izquierdo de la flecha que ustedes ven en el centro, se le conoce con el nombre de reactantes. Todas las sustancias que estén del lado derecho serían los productos, como ustedes pueden observar. Además, ustedes observan allí que hay algunos números. ¿No? En rojo. También ven que hay unas letras entre paréntesis, como subíndices. ¿Qué representa todo ello? Bueno, los números representan los famosos coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes nos van a ayudar a que podamos igualar la cantidad de átomos para cada elemento en la parte de los reactivos y de los productos. Y así poder representar el cumplimiento de la ley de la conservación. También nos va a ayudar a hacer cálculos para saber cuánto reactivo necesito para formar cierta cantidad de producto o viceversa. Pero esa última parte lo veremos la siguiente semana en el tema de estequiométricos. Luego están los símbolos que aparecen entre paréntesis y representan los estados físicos. S de sólido, L de líquido, la G de gas, el AC, que no es un estado de la materia, pero sí es una condición en la que esta sustancia se encuentra. Aquí dice que se encuentra disuelta en el lado. Y esa flecha debería ser el sentido de la reacción. Entonces aquí vemos los principales elementos de una reacción, de una ecuación química. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien. Ahora vamos a ver la parte de clasificación. Las reacciones químicas son muy diversas. Sí, Natalia, el coeficiente estequiométrico también indica el número de moles, ¿no? Sí. Ya. Entonces, la clasificación de las reacciones químicas puede ser muy variada. Eso depende bastante del criterio de clasificación. El día de hoy vamos a estudiar cuatro criterios para clasificar a las reacciones químicas. El primero de ellos es según el comportamiento de los reactivos. Según este criterio nosotros podemos encontrar las reacciones de adición. Estas reacciones se caracterizan porque existen varios reactivos pero solamente se forma un producto, uno solo. Un solo producto, como ustedes pueden observar aquí. Algunos ejemplos. Tenemos la primera, la formación de amoníaco donde dos reactivos que son el nitrógeno y el hidrógeno forman un único producto. Luego tenemos este otro donde el amoníaco y el cloro que son dos reactivos se combinan, se unen, reaccionan para formar un solo producto que es el cloruro de amón. Entonces, este es el primer tipo, reacciones de adición. El segundo es, por decirlo así, lo opuesto. Son las famosas reacciones de descomposición y como su nombre sugiere, vamos a tener una sustancia, una sola, ¿ya? un solo reactivo y este reactivo ¿qué es lo que va a hacer? Descomponerse en dos o más productos como ustedes pueden ver. Algunos ejemplos tenemos la descomposición del clorato de potasio liberando o formando oxígeno y cloruro de potasio, ¿no? Esa es una reacción de descomposición, por ejemplo. Otra, tenemos la descomposición del agua con la ayuda de corriente eléctrica. En ese proceso, lo que se está formando es el hidrógeno y el oxígeno vacioso, ¿no? respectivamente. Entonces, este es el segundo tipo de reacciones, la reacción de descomposición. El tercer tipo, según este criterio, son las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Llamadas así porque un elemento va a sustituir a otro dentro de un compuesto. Por ejemplo, fíjense aquí. Acá yo tengo un compuesto. Acá tengo un elemento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este elemento C va a desplazar a otro que se encuentra dentro del compuesto. Tal como ustedes ven, C desplaza al elemento B. ¿Y qué pasa con B? Queda libre, queda solo. Entonces, esa es la característica de una reacción de sustitución o desplazamiento simple. simple y justo. Por ejemplo, tengo la reacción que vimos al inicio, la deformación de agua. Aquí claramente podemos observar que el sodio ha desplazado a un hidrógeno y este hidrógeno ha quedado libre. en otra reacción que vemos por aquí vemos claramente que el zinc está desplazando el cobre. ¿Qué pasa con el cobre? Queda libre. Estas son las famosas reacciones de sustitución o desplazamiento sin. El tercer tipo. El cuarto tipo de reacción según este criterio son las reacciones de desplazamiento doble o también llamadas metatesis. ¿En qué consiste? Estas reacciones se llevan a cabo cuando tenemos dos compuestos. Compuesto 1, compuesto 2. siempre entre dos compuestos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como su nombre dice, va a haber un doble desplazamiento o un intercambio de elementos. ¿Qué podemos observar aquí? Que C va a ocupar el lugar que antes tenía B y B va a ocupar el lugar que antes tenía C. Hay un intercambio como pueden darse cuenta. Y así se generan los productos. Algunos ejemplos ¿Qué elementos son los que han intercambiado? Claramente te puedes dar cuenta. La plata ocupa el lugar del hidrógeno formando el cloro de plata y el hidrógeno ocupa el lugar que tenía la plata formando el ácido nítrico. ¿No? Un doble desplazamiento. Aquí también podemos observar la misma situación. El sodio ocupa el lugar que tiene el plomo. Formando el nitrato de sodio. Y el plomo ocupa el lugar que tenía antes el sodio. Formando el sulfato de plomo 2. ¿No? Un intercambio. Bien. Entonces según este criterio que es el comportamiento de los reactivos hay cuatro tipos de reacciones. Adición descomposición desplazamiento simple y el desplazamiento doble o también llamado metales. Ese es el primer criterio de clasificación. El segundo criterio es según la energía involucrada. Al inicio yo les comentaba que en las reacciones químicas hay cambios de energía. Ahora, dependiendo cómo sea el cambio tenemos dos tipos de reacciones. exotérmicas. El primer tipo son reacciones exotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que cuando se llevan a cabo cuando ocurren liberan energía. Por ejemplo, en la animación que tú tienes al costado te estás dando cuenta que este señor al momento de colocar ese sólido dentro del tubo se está liberando gran cantidad de energía en forma de luz y si estuviéramos en forma presencial también podríamos sentir que es en forma de calor. Esa es una reacción exotérmica. Ahora, ¿cómo nosotros en los ejercicios vamos a encontrar representado esa energía que se libera? Bueno, como ves en este primer ejemplo en la combustión del metano pueden darte directamente la palabra calor como está esto en el lado de los productos significa que se está liberando energía. También puede aparecer por medio del símbolo Q. Este símbolo Q también representa energía por si acaso. ¿Ya? Otra manera de encontrar en los ejercicios es que te den un valor numérico que corresponde a la energía y como esta energía está del lado de los productos significa que se está liberando. ¿Ya? Significa que se está liberando, ¿no? Se libera energía. ¿Ya? otra forma de saber o de cómo nos pueden dar en un ejercicio si una reacción es exotérmica es por este famoso delta DH que nosotros lo llamamos de una forma simple calor de reacción. este calor de reacción va a tener siempre un signo asociado un signo positivo o un signo negativo. Si en este caso el signo es negativo significa que se está liberando energía es una reacción de tipo exotérmica. Entonces de estas tres formas nosotros podemos identificar a una reacción exotérmica. ¿Ya? Porque la palabra o el símbolo calor está en el lado de los productos o porque te dan un valor numérico de energía también ubicado en los productos o porque el calor de reacción es negativo. ¿Listo? Entonces este es el primer tipo según la energía involucrada ¿no? Según este criterio. El segundo tipo son las reacciones endotérmicas. Llamadas así porque estas reacciones para que ocurran deben absorber energía. ¿No? Requieren de energía. ¿No? Por ejemplo la descomposición del óxido de mercurio 2. En este proceso se requiere de energía. ¿Cómo lo sé? Porque aquí la palabra calor o el símbolo en todo caso está en el lado de los reactivos. ¿Ya? Está en el lado de los reactivos. ¿Ya? Eso es muy importante para poder identificar. Otra manera es que me den esa misma reacción solamente que ahora con un valor numérico de energía. Igual como ese valor numérico está en el lado de los reactivos significa que requiere de energía y por lo tanto es una reacción del tipo endotérmica. Otra manera como se puede presentar en los ejercicios es de esta forma por el famoso calor de reacción. En este caso el calor de reacción ustedes se dan cuenta tiene un signo positivo. positivo. Ese signo positivo está indicando justamente que se requiere de energía. Está indicando que es una reacción del tipo endotérmica. Bien, entonces aquí tenemos el segundo criterio. Según la energía involucrada hay dos tipos. La reacción exotérmica y la reacción endotérmica. ¿Listo? El tercer criterio es según el sentido de la reacción. El sentido de la reacción si ustedes recuerdan cuando vimos la ecuación química es la flecha. Está representado por esa flecha. Esa flecha nos va a determinar dos tipos de reacciones. Si la flecha va en una dirección determinada eso indica que la reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción se da de reactivos a productos y allí termina. No hay posibilidad de que el producto vuelva a formar los reactivos. Es un proceso irreversible. ¿No? ¿Cómo yo voy a reconocer en los ejercicios si una reacción es irreversible? Muy sencillo. Porque en ellos siempre la flecha que indica el sentido de la reacción va en una sola dirección. ¿Ven? En una sola dirección. Eso es muy importante. el otro tipo son las reacciones reversibles. Estas reacciones reversibles son aquellas que el reactivo se transforma en producto pero a la vez el producto que se ha formado vuelve a reaccionar entre sí formando una vez más los reactivos. Quiere decir que la reacción química se lleva a cabo en ambas direcciones de reactivo producto y viceversa. Y como puedes ver por allí ya te habrás dado cuenta que para reconocer una reacción del tipo reversible ¿Ya? Solo necesitas observar las flechas. Si aparece una doble flecha significa que la reacción va en ambas direcciones. ¿Ya? Entonces eso está indicando que la reacción representada es reversible. Bien. Entonces este es el tercer criterio de clasificación según el sentido de la reacción. Aquí encontramos dos tipos reversible e irreversible. El cuarto y último criterio de clasificación que vamos a ver es según el cambio del número de oxidación. La clase anterior habíamos visto en nomenclatura cómo asignar los números de oxidación. Habíamos revisado algunas reglas. Aparte que también habíamos puesto un cuadro donde se colocaban los números de oxidación de algunos elementos ¿No? Cuando forman compostos. Bien. Eso es importante recordar porque lo vamos a utilizar en esta clase. Según el cambio del número de oxidación yo tengo dos tipos de reacciones. La primera es una reacción no redox. ¿Por qué se le llama así? Porque en esta reacción química no cambia no cambia el número o estado de oxidación de los elementos. No hay cambios. Un ejemplo. Yo tengo esta reacción química y quiero saber si es redox o no. Bueno voy a asignar estado de oxidación a los elementos. Sodio cuando forma compuestos su único estado de oxidación más uno. Claramente veo que el sodio no cambia su estado de oxidación. Luego tenemos el oxígeno en compuestos su único estado de oxidación o el más usual es menos dos. Entonces veo que en ambos lados el oxígeno tiene esa carga. Ese mismo estado de oxidación. No hay cambio. Hidrógeno unidos a no metales o en la mayoría de compuestos trabaja con más uno. Y los tres hidrógenos que aparecen en la reacción los tres tienen esa carga más uno. Tampoco hay cambio. Finalmente el cloro unido a un metal o unido al hidrógeno trabaja siempre con menos uno. Entonces tú puedes observar claramente que en esta reacción química ninguno de los elementos ha cambiado su estado de oxidación. Por lo tanto esta reacción es una reacción no red. Así de sencillo. El otro tipo de reacción es la reacción redox y obviamente en esta reacción redox sí hay cambios en los estados de oxidación. si hay cambio en los estados de oxidación puede ser en todos los elementos o solo en algunos. Lo importante es que hay cambios. Veamos un ejemplo. En esa reacción si ustedes recuerdan las sustancias elementales como el hidrógeno tienen un estado de oxidación de cero pero cuando el nitrógeno está unido a un no metal como el hidrógeno en este caso tiene un estado de oxidación de menos tres. Entonces vemos que el estado de oxidación del nitrógeno ha cambiado. Al inicio tiene cero y luego tiene menos tres. Para el hidrógeno hacemos el mismo análisis. Hidrógeno como sustancia elemental su estado de oxidación es cero pero cuando está unido a un no metal su estado de oxidación no son también ha cambiado su estado de oxidación por lo tanto esta reacción química es una reacción del tipo renox así de sencilla. Un ejemplo más tengo esa reacción y en la misma historia el zinc su estado de oxidación al ser un elemento libre es cero pero cuando forma compuestos es más dos y entonces el zinc ha cambiado su estado de oxidación el hidrógeno en compuestos más uno pero cuando está en forma de elemento es cero también observo que el hidrógeno ha cambiado su estado de oxidación el cloro unido a un metal o al hidrógeno su estado de oxidación es el mismo menos uno entonces como aquí algunos elementos han cambiado su estado de oxidación esta reacción química también es de tipo redos entonces muy importante eso chicos ya muy importante aquí tenemos una reacción más del tipo entonces según este cuarto criterio solamente existen dos tipos de reacciones redos y no redos ya a ver vamos a revisar este primer ejercicio según los cuatro criterios que hemos visto hace un momento quiero que clasifiques a esta reacción según lo que hemos estado hablando cuáles serían tus respuestas a ver en el chat espero tus respuestas cuáles serían ya Johan me dice que es exotérmica ya muy bien Alejandro me dice que es de sustitución ya que dicen los demás Jennifer que es irreversible Omar ya nos da algo completo no sé que es metátesis exotérmica irreversible y no redos Natalia nos dice que es irreversible y de doble sustitución ¿no? bueno lo único que nos quedaría es ver cuál es la respuesta correcta a ver si la tina sigan escribiendo su respuesta por favor a ver ya el criterio A es según el comportamiento de reactantes ¿verdad? según ese criterio existen cuatro tipos adición que no es descomposición que tampoco es sustitución simple que en este caso no es y la de desplazamiento doble o metátesis que sería la correcta desplazamiento doble o metátesis excelente trabajo claro me doy cuenta porque la plata ha desplazado el hidrógeno y el hidrógeno ha ocupado el lugar de la plata entonces hay un intercambio como ustedes pueden observar muy bien según el siguiente criterio ¿cuál sería? el otro criterio es según la energía involucrada entonces según la energía involucrada teníamos la exotérmica y la endotérmica como en este caso el calor se encuentra en el lado de los productos tengo aquí una reacción exotérmica y ver energía el tercer criterio es según el sentido de la reacción y también aquí tenemos dos tipos la reversible y la irreversible ¿cómo me doy cuenta? por la flecha en este caso como va en una sola dirección es una reacción del tipo irreversible y el cuarto criterio es según el cambio de estado de oxidación el cambio del estado o número de oxidación aquí si asignamos estado de oxidación la plata en los compuestos trabaja con más uno no cambia el cloro unido al hidrógeno o a un metal con menos uno cambia el hidrógeno en compuestos más uno no cambia el oxígeno por lo general menos dos no cambia y el nitrógeno trabaja con más cinco en ambos lados quiere decir que tampoco cambia como ningún elemento cambia su estado de oxidación tengo una reacción de tipo no reduce entonces esa sería la solución ¿qué tal? un ejercicio bastante sencillo ¿verdad? solamente hay que ir recordando chicos los criterios de clasificación nada más ¿no? y cómo identificarlos hasta aquí alguna pregunta chicos al respecto vamos bien por favor me confirman con respecto a lo que acabo de exponer ¿todo bien? ya gracias ¿qué dicen los demás? vamos claro qué bueno gracias Natalia listo ahora vamos a avanzar un poquito más en toda reacción redox ojo en toda reacción redox siempre vamos a identificar como ya hemos visto que los estados de oxidación de algunos elementos cambian en esta por ejemplo el hidrógeno cambia su estado de oxidación de más uno a cero el aluminio también de cero a más tres y bueno el cloro permanece igual ¿no? pero si tú eres observador te habrás dado cuenta de lo siguiente el aluminio si bien es cierto ha cambiado su estado de oxidación pero al hacerlo de cero a más tres significa que el estado de oxidación aumentó en cambio del hidrógeno que estaba con más uno ha pasado a cero que quiere decir que el estado de oxidación disminuyó este comportamiento siempre lo vamos a ver en una reacción redox algunos elementos aumentan su estado de oxidación y otros lo disminuyen cuando nosotros identifiquemos que un elemento aumenta su estado de oxidación significa que este elemento se está oxidando ¿no? significa que se está oxidando como ustedes pueden ver allí ¿y por qué se oxida? porque en ese proceso de aumentar el estado de oxidación significa que ha perdido electrones en cambio van a haber elementos que disminuyen su estado de oxidación como el hidrógeno en ese proceso estamos hablando de una reducción ¿y por qué ocurre eso? porque esa especie química está ganando electrones entonces siempre que nosotros encontremos que un elemento aumenta su estado de oxidación estamos hablando de una oxidación por otro lado si vemos que un elemento como en este caso el hidrógeno disminuye su estado de oxidación estaremos hablando de una reducción y recuerden que la reducción tiene que ver con la ganancia de electrones como aquí dice y la oxidación con la pérdida de electrones con la pérdida de electrones por ejemplo ¿cuántos electrones ha perdido aquí mi aluminio? ¿cómo yo voy a saberlo? muy sencillo por los estados de oxidación al inicio estaba en cero y ahora está en tres ¿cuántas unidades de diferencia hay? tres ¿verdad? entonces ha perdido tres electrones ¿listo? en el caso de la reducción sabemos que en la reducción se ganan electrones el hidrógeno aquí ¿cuántos electrones ha ganado? ah uno podría decir a profe de uno a cero ha ganado un solo electrón claro pero hay que tener cuidado con lo siguiente si tú te das cuenta la cantidad de hidrógenos que hay al inicio y al final no es la misma entonces ¿qué hago primero? igual ahora sí en ambos lados hay la misma cantidad de hidrógenos ahora sí de uno a cero gana un electrón por cada hidrógeno pero ¿cuántos hidrógenos se ven involucrados? al inicio dos hidrógenos y al final dos entonces en total está ganando dos electrones ¿listo? dos electrones como tú puedes observar allí entonces es muy importante que ustedes sepan identificar por el cambio de los estados de oxidación ¿cuántos electrones se pierden o se ganan? y justamente aquí vemos los dos posibles tipos ¿ya? entonces esto es muy importante recordarlo ¿ya chicos? avancemos un poquito más seguimos con la misma reacción ya sabemos que el aluminio se oxida y que el hidrógeno se reduce ¿no? ahora como el hidrógeno se reduce sufre el proceso de reducción a esta sustancia que sufre el proceso de reducción se le suele conocer con un nombre se le suele conocer con el nombre del agente oxidante el agente oxidante es aquella sustancia química que se reduce como el elemento que se está reduciendo es el hidrógeno más uno pero ese hidrógeno el hidrógeno más uno forma parte de un compuesto que es el HCL entonces mi agente oxidante será todo ese compuesto el HCL ¿ves? por otro lado tú sabes bien por lo que acabamos de ver hace un momento que el aluminio se está oxidando porque aumenta su estado de oxidación entonces como el aluminio cero se oxida esa sustancia se le conoce con el nombre de agente reductor el agente reductor es la sustancia que se oxida y en este caso es mi aluminio cero ahora después de que se oxida y se reducen esas sustancias van a formar unas nuevas por ejemplo el aluminio al oxidarse pasa de aluminio cero hasta aluminio más tres este aluminio más tres es el producto de la oxidación a esa sustancia se le suele llamar forma oxidada entonces el producto de la oxidación es la forma oxidada de forma similar no el hidrógeno más uno cuando se reduce forma el hidrógeno con carga cero este producto de la reducción es lo que nosotros conocemos con el nombre de forma reducida entonces los agentes siempre van a estar en el lado de los reactivos mientras que las formas oxidadas siempre van a estar en el lado de los productos eso es muy importante que tengan en cuenta esas dos diapositivas que acabamos de ver es muy importante tenerlas en cuenta a ver algunas preguntas por aquí dicen ¿cómo se llaman los elementos que se oxidan y se reducen a la vez? no entiendo muy bien la pregunta depende de qué elemento es si es el hidrógeno se llama hidrógeno si es oxígeno si es cloro se llamará cloro no a ver por favor si pueden aclararme eso capaz lo que quisiste decir es como se llama ese tipo de reacción donde un reactivo se reduce y se oxida a la vez capaz eso es lo que quisiste decir eso si esa es la pregunta sería una de dismutación o también llamada desproporción si es eso si es esa tu pregunta yo creo que es eso ¿ya? claro a veces vamos a encontrar que el agente oxidante y el agente reductor son una misma sustancia incluso son un mismo elemento entonces eso puede darse claro a ese tipo de reacciones se les suele llamar reacciones de dismutación o desproporción pero no bueno no es que se vaya a evaluar ese criterio de clasificación si no hay alguna pregunta más con respecto a la oxidación y reducción vamos a la siguiente parte el balanceo de ecuaciones químicas una parte muy importante chicos hemos visto que las reacciones químicas ya se representan por medio de ecuaciones y para representar en la ecuación el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa es importante que en la ecuación la cantidad de átomos para un elemento al inicio y al final siempre sea la misma vamos a revisar algunos de los métodos que se suelen utilizar para poder hacer el balance el primero es el método del tanteo o simple inspección ¿en qué consiste este método? como su nombre lo dice en tantear vamos a ir tanteando de tal manera de que igualemos la cantidad de átomos para cada elemento en ambos lados de la ecuación para esto se suele seguir algunas recomendaciones primero en balancear van a ser los metales segundo en balancear los no metales tercero en balancear será el hidrógeno y cuarto y cuarto y último en balancear serán los oxígenos ¿ya? veamos un ejemplo fíjate al inicio en esta reacción yo tengo dos nitrógenos al final solamente tengo uno entonces tengo que buscar un coeficiente que deba poner aquí aquí adelante para que se iguale la cantidad de nitrógenos obviamente ese coeficiente es el número dos ya está dos nitrógenos al inicio y dos al final veamos los hidrógenos al inicio hay dos al final hay seis dos por tres son seis ¿qué coeficiente debo colocar que multiplicado por dos me dé seis obviamente el número tres ahí ya se está colocando ¿no? y ya tengo mi ecuación química balanceada veamos un par de ejemplos más a ver en esta la misma historia si aplico los criterios de balanceo que he puesto por aquí ¿qué vamos a ver? que al inicio debo empezar a balancear los metales el calcio es un metal al inicio hay uno al final hay uno el átomo de calcio está balanceado luego voy con los no metales por ejemplo el cloro al inicio hay uno al final hay dos como no aparecen en la misma cantidad tengo que buscar un coeficiente que multiplicado por uno me dé dos obviamente el coeficiente es el dos en tercer lugar voy a balancear los hidrógenos aquí hay dos hidrógenos más los dos de aquí son cuatro aquí solamente hay dos para poder igualar la cantidad de hidrógenos busco el coeficiente en este caso sería el número dos como ustedes pueden observar allí finalmente voy a ver el balance para el oxígeno al inicio hay dos oxígenos al final dos por uno dos oxígenos y ya tengo la ecuación balanceada como pueden observar un tercer ejemplo por si acaso no le ha quedado claro igual empiezo balanceando los metales como no hay elementos metálicos paso a los no metales al inicio dos carbonos al final uno el coeficiente a colocar dos ya está luego sigue el hidrógeno al inicio hay seis al final hay dos que número le voy a colocar tres ¿no? para igualar al inicio hay dos oxígenos aquí tenemos cuatro oxígenos más estos tres oxígenos hay siete ¿qué número multiplicado por dos me da siete para que se igualen? a ver pensemos ¿qué número sería? seguramente ya viste la clave ¿no? siete medios siete medios por dos me da siete ya tengo la ecuación balanceada pero no es recomendable ya no es recomendable que haya coeficientes fraccionarios ya no es conveniente así que para poder eliminar esta fracción toda mi ecuación la voy a multiplicar por el número dos para eliminar la fracción ¿qué nos queda? al inicio dos luego el siete luego el cuatro y finalmente el seis y ya tengo allí mi ecuación química balanceada entonces este es el método del tanteo como tú ves es uno de los métodos más sencillos que pueden haber para balancear y también uno de los más rápidos ¿ya? veamos el siguiente método el método de los coeficientes indeterminados se le llama así porque a la ecuación que vas a balancear tú les vas a poner un coeficiente pero en forma de una variable ¿no? representado por una letra en este caso a cada sustancia le coloco una letra que representa su coeficiente ABC luego ¿qué hago? voy a balancear el nitrógeno y el hidrógeno y así voy formando sistemas de ecuaciones al inicio ¿cuántos nitrógenos hay? A por 2 ¿no? 2A y al final C C nitrógenos entonces tengo mi primera ecuación 2A debe ser igual a C la segunda para el hidrógeno al inicio hay 2 B hidrógenos y al final hay 3 C hidrógenos mi segunda ecuación una vez armadas los sistemas de ecuaciones voy a asumir un valor para una de las letras por ejemplo el A ¿qué pasa si ya vale 1? ¿cuánto sale B y cuánto sale C reemplazando? seguramente ya tienen las respuestas B sería 3 y C debería ser el número 2 entonces reemplazo en la ecuación original y verifico si justamente es correcto o no A es es 1 B es 3 y C es 2 2 nitrógenos al inicio 2 al final 6 hidrógenos al inicio 6 al final ecuación química balancear en eso consiste el segundo método el famoso método de los coeficientes indeterminados método sencillo el tercer método se conoce como el método de número de oxidación que tengo que hacer para poder usar este método primero tienes que asegurarte que la reacción sea redox porque si no no tendría sentido por ejemplo yo tengo esa reacción tal como observas allí qué hago identifico qué sustancia se oxida y quién se reduce para ello tengo que asignar estado de oxidación ¿verdad? por ejemplo el cobre y el nitrógeno en este caso son los que cambian su estado de oxidación ¿no? aquí ya lo tengo de frente para no demorar mucho entonces claramente veo aquí que el cobre de 0 a más 2 se está oxidando mientras que el cobre pasa de más 5 a más 4 por lo tanto se está reduciendo ¿no? como puedes observar ahí ¿qué hago ahora? voy a sacar aparte aparte los elementos que cambian su estado de oxidación por ejemplo el cobre de 0 a más 2 pierde dos electrones el nitrógeno de más 5 a más 4 y gana un electrón estas a estas ecuaciones se le llama semirreacciones esta es la semirreacción de oxidación y esta de aquí abajo es la semirreacción de reducción entonces allí tengo mis semirreacciones como ustedes pueden observar ¿qué hago ahora? el número de electrones lo voy a igualar ¿cómo? buscando números que al multiplicar hagan que esos dos números se igualen por ejemplo el número 1 y el número 2 siempre lo más bajos posibles con eso en la oxidación se pierden dos electrones y en la reducción se están ganando dos electrones entonces esos coeficientes o estos números van a multiplicar a cada uno de los miembros de esas semirreacciones y luego lo sumo quedándome esto de aquí estos coeficientes que han quedado los reemplazo en la ecuación original ya llegó el receso entonces voy reemplazando y voy verificando si justamente tiene los coeficientes correctos ¿no? si algún elemento falta balancear como por ejemplo el hidrógeno entonces se completa su balance por planteo y listo ya tengo mi ecuación química balancear y en esto consiste el método chicos cuando vengan de su receso ya atenderé a las posibles preguntas que puedan tener respecto a estos tres métodos ¿ya? entonces entramos en receso chicos 12 y 10 estamos de vuelta vamos a continuar con un merecido descanso hemos visto hasta este punto el tercer método de balanceo de ecuaciones químicas recuerden el primero fue el método de tanteo el segundo el de coeficientes indeterminados y este tercer método que es el método del número de oxidación no sé si tendrán alguna pregunta hasta este punto por favor me confirma o me escriben por el chat cuál sería la duda que podría haberle surgido al respecto de estos métodos a ver esa es la pregunta ¿verdad Natalia? bueno eso es muy similar a lo del hidrógeno ¿no? lo voy a escribir acá un costadito ¿ya? supongamos los ojos supongamos a ver esta es la reacción ¿no? supongamos que hubiera sido acá un 2 solamente supongamos entonces cojo el todo con el subíndice ¿no? y sería cobre con carga más 1 según me planteas que pasa a cobre con carga más 2 ¿correcto? y la pregunta es ¿cuántos electrones estaría en este caso perdiendo? porque está oxidando se recuerdan entonces es muy sencillo primero yo tengo que igualar la cantidad de átomos de cobre acá hay 2 aquí solo hay 1 por lo tanto le coloco el número 2 luego ¿qué debería ser? desde 1 hasta más 2 ¿cuántos de diferencia hay? una ¿verdad? sería un electrón por cada átomo de cobre pero como yo estoy observando la cantidad de átomos de cobre que participan son 2 entonces en total se estarían perdiendo 2 electrones ¿listo? entonces el número de átomos que se están igualando va a influenciar en la cantidad de electrones natal espero que tenga que quedar un poquito más claro ahora sí listo ¿alguna pregunta más con respecto a los métodos antes vistos? a ver en las semirreacciones solo se saca el elemento que se reduce y se oxida sí Nicolás al compuesto no solo al elemento Nicolás ¿ya? ¿alguna otra pregunta chicos con respecto al método del estado de oxidación del número de oxidación si no para avanzar con este cuarto método creo que no ¿verdad? bien continuamos entonces con el cuarto método como ustedes ven en pantalla se le conoce con el método del ion electrón en medio ácido vamos a ver en qué consiste esto de aquí voy a borrar un ratito porque no me va a servir para lo que vamos a hacer bien en primer lugar este método del ion electrón en medio ácido obviamente se usa en reacciones que sean del tipo redox y en las cuales haya precisamente un medio ácido es decir esté presente algún tipo de ácido ¿ya? eso es muy importante o el problema te indique que hay ácido en esa reacción ¿ya? por ejemplo aquí tenemos la reacción anterior que hemos visto y la vamos a trabajar por el método de los coeficientes el método de ion electrón ¿qué es lo primero que tengo que hacer? primero voy a separar los iones que puedan estar presentes en esa sustancia ¿ya? voy a ponerlo por acá profesor ¿y cómo es que voy a separar en iones? bueno ¿quiénes forman iones? obviamente los compuestos iónicos ¿verdad? y también los ácidos a pesar de que los ácidos son sustancias covalentes estos pueden cuando están disueltos en agua separarse en iones eso es muy importante ¿cómo quedaría? bueno el cobre es un elemento sigue como elemento no cambia el ácido nítrico por ser un ácido se separa en iones el ión hidrógeno y el ión nitrato este es una sal el nitrato de cobre 2 se separa también en iones cobre más 2 y ión nitrato este NO2 es un compuesto covalente no tiene iones así que no lo separo se queda como está y el agua también es covalente por lo tanto se queda como está eso es lo primero una vez que ya separe los iones ¿qué es lo que voy a hacer? voy a asignar estados de oxidación y ver quién es el elemento que cambia su estado de oxidación ¿no? ¿no? entonces vamos a poner acá identificar los elementos que se oxidan y se reducen ¿no? que se oxidan y se reducen vamos a ver bueno esta información ya la teníamos de la ecuación anterior ya sabemos que el cobre se oxida y el nitrógeno es el que se reduce ¿correcto? muy bien este fue el segundo paso el paso número 2 ¿qué voy a hacer? el tercer paso voy a separar las reacciones voy a escribir mis semireacciones de oxidación y de reducción ¿ya? aquí arriba tengo mi semireacción ¿no? mi semireacción de oxidación como ustedes ya saben y acá abajo tengo mi semireacción de reducción ahora quiero que observe algo muy importante con respecto a estas semireacciones en el caso del cobre que es la oxidación yo solamente he tomado el elemento y el ion pero fíjate en el caso del nitrógeno ya no tomo al elemento solamente sino tomo a todo el ion o a toda la sustancia en la que se encuentra por ejemplo el N más 5 se encuentra dentro del ion nitrato pues tomo como referencia a todo el ion al ion nitrato el nitrógeno más 4 se encuentra dentro de el NO2 como este no se puede separar en iones tomo como referencia a toda la sustancia el NO2 esa es la gran diferencia con respecto al método anterior aquí si tomo a los iones en los que se encuentran los elementos que cambian los estados de oxidación ya entonces una vez hecho eso identifico cuántos electrones se pierden de 0 a más 2 en la oxidación se pierden 2 en el caso del nitrógeno de más 5 a más 4 se gana 1 ¿no? listo luego ¿qué hago? el tercer paso fue las semirreacciones ¿no? semirreacción listo ¿cuál sería el cuarto paso? vamos a balancear los átomos en las semirreacciones ¿cómo vamos a hacer eso? muy sencillo en la primera reacción hay un cobre al inicio y un cobre al final está balanceado en la segunda reacción hay un nitrógeno al inicio y uno al final pero hay 3 oxígenos al inicio y 2 al final entonces como el oxígeno no está balanceado vamos a balancear esos átomos de oxígeno ¿cómo? aumentando agua añadiendo agua listo voy a añadir agua donde me haga falta oxígenos para que justamente yo pueda tener la misma cantidad en este caso le añado una molécula de agua para que así hayan 3 oxígenos en los productos y 3 oxígenos en los reactivos pero también si te das cuenta se han aumentado dos átomos de hidrógeno entonces para balancear esos hidrógenos al otro lado le añado iones hidrógeno como puedes observar entonces este cuarto paso consiste en balancear los oxígenos e hidrógenos una vez hecho eso bueno busco los números que puedan igualar la cantidad de electrones 1 y 2 como ya habíamos visto anteriormente y finalmente sumo y obtengo esa ecuación ahora los coeficientes que yo he obtenido los voy a colocar en la ecuación original ¿no? ahí están y finalmente ya tengo mi ecuación química balanceada entonces en eso consiste mis estimados jóvenes el método de balanceo por el ion electrón en medio ácido no sé si tendrán alguna duda hasta aquí por favor con respecto a este método algo que no haya quedado del todo claro sí a ver por favor me avisan sí a ver Nicolás me dice profesor todas las reacciones redox pueden salir con un solo método claro que sí puede salir con el método de de este del número de oxidación ¿no? el método anterior que vimos así es Natalia con el otro método quien me dice si podría repetirlo ya claro no hay problema Jennifer ¿cómo se hace la suma? ah bueno simplemente es a ver vamos a repetir el método y de paso Renzo contesto a tu duda a ver una vez más ya lo primero que se hace como lo vuelvo a repetir es a mi ecuación original la voy a separar en iones así como hice acá arriba ¿cómo me voy a dar cuenta cuando tengo este a qué sustancias separo en iones? bueno si es un compuesto iónico pues obviamente tengo que separarlo en iones y también si son ácidos son las únicas sustancias en las que se separan en iones todas las demás quedan así como están eso es lo que hice arriba luego el segundo paso es identificar qué elementos se oxidan y se reducen ¿no? entonces voy colocando sus estados de oxidación y veo quiénes son los que cambian una vez hecho eso escribo las semirreacciones en el caso del cobre como el estado es un elemento lo coloco tal como está acá está el ión cobre más dos lo coloco igual y determino que ha perdido dos electrones en el caso de nitrógeno este nitrógeno más cinco está dentro de un ión dentro del ión nitrato entonces voy a tomar como referencia a todo ese ión voy a tomar como referencia a todo ese ión a todo ión nitrato porque allí está mi nitrógeno coma cinco en el otro lado ¿ya? el nitrógeno está dentro de este compuesto pero como está dentro de todo este compuesto tomo como referencia a todo el compuesto el enio dos y de allí determino que se pierda un eléctrico entonces una vez hecho eso voy a balancear mis ecuaciones en la primera en ambos lados hay cobre en la misma cantidad balanceado la primera ¿no? la de oxidación la de reducción en ambos lados hay la misma cantidad de nitrógenos pero la cantidad de oxígenos es diferente entonces voy a balancear los oxígenos ¿cómo? donde haga falta oxígeno le añado agua profesor ¿cómo sé cuántas moléculas de agua tengo que añadir? depende cuántos oxígenos te faltan profe me falta un oxígeno añádale uno profe si me faltaran dos le añades dos y si me faltaran tres le añades tres entonces si tú te das cuenta la cantidad de nitrógenos y oxígenos ahora en ambos lados están balanceados pero la cantidad de hidrógenos no acá hay dos hidrógenos entonces ¿qué se hace en el otro lado? se añade iones hidrógeno como dice allí ¿listo? ¿cuántos? los que sean necesarios como acá hay dos hidrógenos le añado dos iones hidrógenos luego voy a igualar la cantidad de electrones transferidos ganados y perdidos como ven allí finalmente sumo ahora la pregunta es ¿cómo voy a sumar? me decía por allí simple voy a hacerlo acá y luego lo voy a borrar ya para que puedan ver fíjense uno por cobre cero cobre cero ¿ya? luego viene la flecha acá abajo dos por dos H más son cuatro H más dos por el yon nitrato dos veces el yon nitrato si tú te das cuenta aquí en esta parte sólo están entrando los reactivos nada más ahora vamos con los productos uno por cobre más dos cobre más dos abajo dos por NO2 dos NO2 más dos por uno dos moléculas de agua listo en esto consiste mi estimado la suma de las dos ecuaciones sumo los reactivos y luego sumo los productos ambos por separado separados por esta flecha que es el sentido de la reacción es por eso que cuando se hace eso se queda la ecuación que habíamos puesto que era esta ahí está lo mismo que había escrito ahí está y bueno finalmente esos coeficientes los coloco en la ecuación original y listo mi ecuación ya está balanceada ¿sí? les quedó ahora sí un poquito más claro chicos por favor me confirma listo no hay ningún problema qué bueno chicos los demás ¿cómo estamos los demás chicos? ¿estamos bien? sí vamos bien ¿no? ya listo hasta este punto es el tema de reacciones químicas acá tenemos un pequeño ejercicio como para practicar ¿cuáles serían los coeficientes de esa ecuación al balancear? a ver tómense un minuto para balancear esa ecuación y escríbame en el chat cuáles serían los coeficientes solo los coeficientes en el orden de las sustancias que van apareciendo ¿no? a ver tómense un minuto uno nomás a ver ¿cómo sería? ¿cuáles serían los coeficientes en esa ecuación? ¿cuáles serían los coeficientes en esa ecuación? a ver vayan vayan pensando mientras voy escribiendo la ecuación acá abajo ¿bien? a ver por ahí Omar me dice que es dos veinticinco dieciséis y dieciocho y bueno casi todos están diciéndome lo mismo todos me están diciendo lo mismo por ahí hay un cincuenta quiero saber confirmar si es cierto a ver ¿qué dicen los demás chicos? vamos a practicar allá corrección es veinticinco ya perfecto bien vamos a ver entonces ya por ahí ya veo que están dando sus respuestas veamos al inicio hay ocho carbonos al final hay uno ahora sí la cantidad de carbonos está igualada al inicio hay dieciocho hidrógenos al final solo dos para igualar el coeficiente nueve ya está al inicio hay dos oxígenos aquí ocho por dos serían dieciséis oxígenos nueve por uno nueve oxígenos esto nos da veinticinco oxígenos ¿qué número multiplicado por dos me da veinticinco? correcto veinticinco medios ya tengo mi ecuación balanceada pero como no es recomendable dejarlo en fracción todo lo multiplico por dos para eliminar dicha fracción ¿verdad? ¿qué nos queda? dos moléculas de octano por veinticinco más veinticinco de oxígeno me forman dieciséis de CO2 y dieciocho de agua buen trabajo chicos esa sería la respuesta avancemos un poquito más ya en la última parte que son reacciones nucleares bueno las reacciones nucleares son reacciones que se llevan a cabo en el núcleo atómico ¿qué caracteriza una reacción nuclear? veamos primero como ustedes pueden observar en toda reacción nuclear los elementos pueden convertirse en otros diferentes o sea yo puedo tener por ejemplo al inicio uranio y después de la reacción nuclear ese uranio se transformó en otro elemento por ejemplo el torio un ejemplo puede ocurrir eso y la pregunta tal vez ¿por qué profesor? muy sencillo aquí la vamos a contestar en el punto dos porque las partículas que están en el núcleo son las que van a ser transformadas van a aumentar o disminuir el número de protones y de neutrones en el núcleo y tú sabes que el número de protones es lo que identifica al átomo entonces si se forman más protones entonces el elemento va a ser un elemento diferente ¿ya? otra característica de las reacciones nucleares es que siempre desprenden principalmente también absorben pero principalmente desprenden enormes cantidades de energía tanta como para dar luz a una ciudad por varios años o destruir una ciudad en unos cuantos segundos ¿no? como la historia nos ha demostrado y una característica cuarta que podemos mencionar es que la reacción nuclear no puede ser modificada ¿qué quiere decir? que no puede ser que la reacción sea más rápida o que sea más lenta va a tomar su tiempo según la propia naturaleza lo ha determinado y eso es justamente lo que diferencia de una reacción química normal en una reacción química normal no se forman elementos nuevos simplemente se reordena en las reacciones químicas participan los electrones como hemos estado viendo en las reacciones de dos en las reacciones químicas comunes se liberan o absorben pequeñas cantidades de energía comparados con las nucleares y las reacciones químicas si pueden ser modificadas según algunos factores externos que esto lo hablaremos con más detalle cuando hablemos del tema de cinética química ¿ya? ¿cómo podemos clasificar a las reacciones? muy sencillo existen tres tipos de reacciones veamos el primero la reacción de desintegración radioactiva ¿qué te dice esto? que un elemento ¿no? el núcleo de un elemento se va a valga la redundancia desintegrar es decir va a formar otros elementos más pequeños diferentes pero se caracterizan porque en esa desintegración se liberan emisiones emisiones radioactivas que pueden ser la radiación alfa la gamma y la beta principalmente porque existen varias más esas son las más comunes entonces vamos a ver cada una de estas radiaciones o partículas que se pueden emitir en una desintegración ¿ya? en una descomposición radioactiva se puede emitir como hemos visto partículas alfa ¿cómo se representa? justamente por esta griega alfa ahora como esta partícula está formada por dos protones se la representa con un número atómico de dos como esta partícula también está formada por dos neutrones su número de masa sería cuatro lo podemos encontrar de esta forma o también como la representación del átomo de helio solo que con una carga más dos es decir este átomo ha perdido los dos electrones que tenía por ejemplo acá tenemos la desintegración del uranio 238 y en esta descomposición o desintegración radioactiva se forma un nuevo elemento y se ha liberado una partícula alfa que como puedes observar aquí en la gráfica esta partícula alfa está formada por dos protones que son estos círculos rojos y dos neutrones y como represento esta reacción nuclear a través de esta ecuación nuclear como tú puedes darte cuenta en las ecuaciones nucleares siempre vamos a usar la notación de núcleo para representarlas ya eso es muy importante tener en cuenta entonces aquí estamos representando lo que ha ocurrido ¿listo? en una desintegración también se pueden emitir partículas beta ¿cómo represento? a la partícula beta así con su símbolo esto tiene una carga negativa y como no tiene protones ni neutrones le pongo un número de más igual a cero lo puede encontrar así o también lo puede encontrar así como un electrón representado ahí tenemos un ejemplo fíjense el carbón no 14 se desintegra se forma un nuevo elemento pero producto de ello se libera una partícula beta como puedes observar esta partícula beta no tiene protones y no tiene neutrones ¿qué es entonces profesor la partícula beta? es un electrón profesor a ver ¿del núcleo puede salir un electrón? ¿no se supone que están en la nueva electrónica? claro lo que pasa que en la partícula beta ¿qué es lo que ocurre? en la desintegración ¿ya? un neutrón al descomponer se forma un protón y libera un electrón y justamente este electrón es la partícula beta forma la partícula beta ¿no? por eso es muy importante ¿ya? en esa descomposición ahora veamos ¿cómo representa esa ecuación o esa reacción química? por medio de su notación de su ecuación nuclear que usa la notación atómica ¿no? como están observando en las desintegraciones radioactivas también se pueden emitir como ven allí radiación gamma esta radiación gamma es o se representa de esta manera no no tiene carga no está formado por protones ni neutrones y tampoco por electrones ¿qué es esto profesor? energía energía capaz de ionizar a la materia y causar muchos estragos en los seres vivos fíjense aquí acá hay un proceso donde el bario en un proceso de desintegración libera energía en forma de gamma un botón de energía y se forma el mismo elemento solamente que con un poco más de estabilidad entonces no todos los procesos nucleares generan formación de nuevos elementos aquí claramente estamos viendo uno y este se representa de la manera que aparece allí ¿no? entonces en los procesos de desintegración se pueden emitir tres partículas alfa beta y gamma como hemos visto ¿no? aquí justamente les presento un proceso en el cual el uranio un elemento reactivo se va desintegrando y fíjense en cada proceso se va liberando partículas alfa beta y así sucesivamente y este proceso va a continuar hasta que se forme un elemento que sea más estable que pueda perdurar en el tiempo y obviamente estas radiaciones que van saliendo allí son las que pueden afectar a los seres vivos principalmente ¿no? causando algún tipo de daños ¿no? entonces aquí tenemos un ejemplo ¿no? de una desintegración radioactiva y las partículas que puede emitir el otro tipo de reacción son las reacciones nucleares este son disculpen la fisión nuclear en una fisión nuclear como puede observar en la gráfica un núcleo pesado se le dice que es pesado porque su número de masa o el número de protones y neutrones es demasiado alto se descompone se parte se fisiona se rompe formando núcleos más ligeros como ustedes pueden observar aquí en este caso se ha formado el bario 141 y el criptón 92 en eso consiste la fisión nuclear allí la tenemos representada y el tercer tipo es la fusión nuclear que es algo así como lo opuesto a la fisión en una fusión nuclear se van a unir se van a combinar átomos de elementos ligeros núcleos ligeros es decir núcleos que tienen poca cantidad de protones y neutrones ¿para qué? para que puedan formar un nuevo elemento que obviamente tiene un mayor número de neutrones y protones es decir un núcleo pesado claro en comparación con los que le dieron origen es pesado esta reacción por ejemplo que ustedes ven aquí es lo que ocurre en el sol es por eso que el helio por primera vez fue descubierto no en la tierra sino en el sol en un eclipse justamente ahí se dieron cuenta de que el helio estaba formado y con los avances científicos bueno se dieron cuenta que está ocurriendo un proceso nuclear dentro del sol donde los isótopos del hidrógeno el deuterio y el tritio se une para formar átomos de helio y en ese proceso se libera gran cantidad de energía y es justamente la que usamos los seres vivos en diversos procesos ¿no? y está representada fíjense en la cantidad enorme de energía que libera enorme y finalmente ya que hemos visto que todas las ecuaciones nucleares los tres tipos en todas esas ecuaciones hay algo que se debe cumplir para que una ecuación digámoslo así se encuentre bien representada debe cumplirse lo siguiente que la suma de números atómicos de reactivos y productos debe ser la misma al igual la suma de número de masa de reactivos y productos también debe ser la misma un ejemplo tenemos aquí acá tenemos una ración ¿listo? y queremos saber justamente el valor de A este de aquí para que la ecuación esté bien representada entonces si nosotros aplicamos alguno de estos criterios por ejemplo que la suma del número de masas en reactivos y productos debe ser la misma nos queda esto 246 más 12 que son de los reactivos debe ser igual a 254 más 1 pero como hay A partículas hay A neutrones sería A por 1 ¿no? despejando nos sale el valor de A entonces reemplazo el valor en la ecuación original y justamente me queda esta ¿bien? entonces de esta manera nosotros vamos a verificar en una ecuación nuclear que siempre esté bien representada sabiendo que el número de la suma de los zetas y del número de masa que es la en ambos lados de la ecuación sería siempre la misma ¿bien? eso sería todo mis estimados no sé si tendrán alguna pregunta si no arrancamos con los ejercicios ustedes dirán con respecto a las reacciones nucleares alguna duda consulta por ahí algo que no haya quedado del todo claro estamos viendo solamente lo general de las reacciones nucleares hay obviamente muchísimos bien parece que la gente tiene ejercicios y vamos con los ejercicios entonces si la gente quiere hay que complacerla oye muchachos me confirman si logran ver la pantalla por favor se ve ¿verdad? listo pregunta número uno ¿cuál es tu clave? pregunta número uno ¿cuál es la clave? a ver pregunta número uno por ahí me dicen que es la D la D de Dado ¿será cierto? ¿no será? vamos a verlo ahorita a ver bien entonces en la primera pregunta nos dicen lo siguiente con respecto a esa reacción determinar la proposición que sea correcta primero ¿es una reacción de metátesis? recuerden que una reacción de metátesis es de doble desplazamiento pero aquí estamos viendo que el carbono desplaza el hidrógeno pero el hidrógeno queda libre no hay un intercambio incorrecto B ¿se trata de una reacción de sustitución simple e irreversible? si vemos ¿es de sustitución simple? sí irreversible tiene doble flecha no es irreversible entonces esto es incorrecto y esto también C ¿es una reacción de descomposición? nada que ver ¿no? ¿se desarrolla mediante la transferencia de electrones y es reversible? bueno reversible si es si quiero saber si se desarrolla o en palabras más sencillas si es redox tengo que asignar estados elemento carbono cero hidrógeno más uno oxígeno menos dos carbono más dos oxígeno menos dos e hidrógeno cero y como tú te puedes dar cuenta hay algunos elementos que cambian su estado de oxidación por lo tanto es correcto y la clave al ejercicio uno da ¿no? la D muy bien chicos pregunta número dos ¿cuál es la clave? a ver la dos la dos la dos tenemos que armar la reacción y balancearla este Diana tendría que decirte tendría que decirte el problema ¿dónde está la palabra calor o el símbolo de calor o el delta de H porque solamente por la doble flecha no podría saber ¿ya? en la pregunta dos ¿cuál es la clave? la B dicen por ahí a ver vamos a ver dice luego de balancear la ecuación química indique la suma de coeficientes a ver dice nos hablan de los cerillos dice que cuando este cerillo este es frotado sobre una superficie áspera ¿no? el calor generado por la fricción lo enciende enciende esta sustancia ¿listo? produciendo una reacción en presencia de oxígeno es decir reacciona con el oxígeno y producto de ello nos va a formar el decaóxido de fósforo y además nos va a formar el dióxido de azufre esta es la ecuación química que representa la reacción que dice el texto hay que balancear cuatro fósforos cuatro fósforos acá hay un azufre aquí hay tres para igualarlo lo multiplico por tres acá hay diez oxígenos más seis son dieciséis para que se iguale ocho ¿cuánto es la suma de coeficientes? uno más ocho son nueve más uno son diez y más tres son tres en la dos la clave como dijeron la B la B en la tres chicos ¿cuál es la clave? al ojímetro esa sí está al ojo ¿cómo saber si la primera es de reducción o de oxidación? anual selloja siempre tiene la precisa ¿no? a ver ¿qué dicen los demás? ¿es la A es la C? vamos a ver cristal dicen por ahí ciclo camila ah mira ¿quién será camila que dice? bueno vamos a ver veamos aquí para saber si es o no de reducción o de oxidación tengo que asignar estado de oxidación a ver oxígeno en menos dos en los compuestos como ya sabemos entonces para que la suma me dé la carga que es menos uno haciendo mis cálculos el nitrógeno aquí está trabajando con estado de oxidación cinco y aquí con estado de oxidación tres como vemos pasa de cinco a tres disminuye por lo tanto acá estamos hablando de una reducción en el siguiente la plata su estado de oxidación cero aquí la plata en compuesto sabemos que tiene estado de oxidación más uno pasa de cero a más uno aumenta por lo tanto se trata de una oxidación entonces en ese orden la clave debería ser la C se reduce y se oxida buen trabajo chicos buen trabajo por ahí cuatro cuál es la clave en la cuatro cuál es lo incorrecto dino ipsi ya vamos a ver la D veamos tenemos la reacción del ácido nítrico con el ácido clorhídrico y el oro nos piden saber si el ácido nítrico es el agente oxidante muy bien veamos qué estado de oxidación tiene el hidrógeno en compuestos más uno oxígeno en compuestos menos dos para que la suma ve de cero el nitrógeno aquí debe tener estado de oxidación más cinco ya está veamos el otro nitrógeno acá el oxígeno es menos dos para que la suma de cero más cuatro entonces de cinco a cuatro qué está ocurriendo esto es una obviamente reducción entonces el nitrógeno más cinco es el que se reduce como él se reduce entonces sería el agente oxidante primer enunciado correcto dos se transfieren tres moles de electrones entonces para saber eso vamos a escribir las semirreacciones usando el método del número de oxidación para la reducción sería de nitrógeno más cinco pasa a nitrógeno más cuatro como se está reduciendo debe ganar electrones y la cantidad que gana como pueden observar allí es uno acá tengo la ecuación de reducción luego veamos o analicemos al oro estado oxidación cero aquí hidrógeno más uno cloro menos uno para que la suma de cero el oro debe ser más tres entonces claramente vemos aquí que hay un proceso de oxidación entonces lo escribimos aparte oro cero se transforma en oro más tres ¿cuántos electrones pierde? de cero a tres tres electrones entonces como la cantidad de electrones debe ser la misma los ganados y perdidos voy a multiplicar a estas reacciones por un número de tal manera que ambos cantidades de electrones se igualen aquí arriba por tres aquí arriba por uno entonces electrones ganados tres electrones perdidos tres electrones transferidos entonces tiene que ser tres por lo tanto el segundo enunciado correcto c la forma reducida es el enio si tú ves el enio 2 es el producto de la reducción como es el producto de la reducción es la forma reducida por lo tanto la clave incorrecta debe ser la d la d de dano si quieren se puede comprobar por si acaso haciendo la multiplicación y sumando sería 3N más 5 más oro cero forma el 3 nitrógeno más 4 más oro más 3 ¿no? entonces ¿dónde va el nitrógeno más 5 y el nitrógeno más 4 le coloco un 3? listo 3 nitrógenos 3 nitrógenos un oro un oro balanceado hidrógenos acá hay 4 hidro este cloro disculpa acá hay un cloro acá hay 4 entonces igual 3 más 4 son 7 hidrógenos acá hay 1 acá deberían haber 6 para igualarlos 3 y la cantidad de oxígenos que sería 9 en cada lado ¿no? si nos piden la relación molar entre el ácido nítrico y el HCl sería 3 y 4 entonces esto no es correcto es de 3 a 4 esa es la clave en la de chicos ¿ya? buen trabajo ¿ah? 5 ¿cuál es la clave? 5 5 5 5 5 5 cremita dicen por aquí vamos a ver entonces como que cristian vamos a ver crema por supuesto cristian este hombre sabe hoy bien entonces como es de costumbre mientras voy resolviendo ustedes van completando su encuesta docente ¿ya? con respecto a la clase del día de hoy aquí nos dicen lo siguiente que después de balancear indiquemos el número de moles de electrones transferidos por cada mol de monóxido de nitrógeno formado empecemos identificamos ¿qué elementos cambian su estado de oxidación? obviamente el cobre de 0 pasa a más 2 el nitrógeno en el ácido nítrico es más 5 y acá es más 2 son los únicos elementos que cambian su estado de oxidación entonces vamos a escribir las ecuaciones aparte de oxidación y de reducción por ejemplo si tú observas allí el que se oxida es el cobre pasa de cobre 0 a cobre más 2 y en ese proceso debe perder 2 electrones el que se reduce es el nitrógeno de nitrógeno más 5 pasa a nitrógeno más 2 y en ese proceso ha ganado 3 electrones como la cantidad de electrones debe ser la misma voy a buscar los números que al multiplicar se iguale la cantidad de electrones en este caso 3 arriba 2 abajo listo sumo que me queda 3 cobre 0 más 2 nitrógeno más 5 me forma el 3 cobre más 2 más el 2 nitrógeno más 2 entonces estos números los coloco donde corresponden acá es un 3 acá es un 2 acá es otro 3 y acá es el 2 verificamos si la ecuación está balanceada 3 cobres 3 cobres listo acá hay 2 nitrógenos acá habría 2 por 3 6 nitrógenos más estos 2 de acá 8 entonces este 2 no debería estar aquí lo puedo cambiar no hay ningún problema y lo convierte en 8 8 nitrógenos 8 nitrógenos hidrógenos 8 hidrógenos acá solamente hay 2 para igualarlos 4 3 por 8 son 24 oxígenos 3 por 2 son 6 por 3 18 más 4 22 y más estos 2 24 ya tengo la ecuación balanceada entonces los electrones transferidos si ustedes logran ver aquí fueron 6 ya las moles de nitrógeno de monóxido de nitrógeno o sea del NO que se han formado según la ecuación es 2 la relación entre 6 y 2 3 clave en la 5 crema en la 5 crema 6 ¿cuál es la clave en la 6 muchachos? a ver díganme ¿cuál sería la 6? la 6 Cris crema otra vez muchachos se dice crema muy bien vamos a ver si es cierto ¿ya? claro pues muchachos crema el mejor equipo de producción a ver me dice aquí nos dan esta reacción y nos dicen que determinemos el valor de verdad el cloro gaseoso cumple la función de agente oxidante y de reductor veamos el cloro como me preguntan solo del cloro voy a analizar el cloro nada más 0 porque es un elemento aquí sodio más 1 oxígeno menos 2 cloro es más 1 aquí el sodio es más 1 por lo tanto el cloro es menos 1 yo observo si tú te das cuenta el cloro pasa de 0 a menos 1 por lo tanto se reduce pero también vemos que ese oxígeno ese cloro pasa de 0 a más 1 por lo tanto se oxida entonces el cloro se oxida y se reduce a la vez por lo tanto es el agente oxidante y reductor también verdadero la forma oxidada y la forma reducida son la misma sustancia claramente vemos que no son diferentes en este caso acá tengo la forma oxidada y acá tengo la forma reducida falso se transfieren dos moles de electrones por cada mol de agente blanqueador que es el tipo clorito por si acaso veamos armemos la ecuación cloro 2 pasa de 0 a cloro más 1 en la oxidación como la cantidad de cloros no es la misma lo igualo ahora sí para saber cuántos electrones se pierden de 0 más 1 un electrón por cada cloro como son dos ya está en la de reducción el mismo análisis muchachos el mismo análisis este se convierte en cloro menos 1 como la cantidad de átomo no es la misma la igualo y ahora sí de 0 a menos 1 hay una unidad de diferencia por cada cloro como son dos entonces la cantidad de electrones ganados es dos aquí no voy a buscar números para igualarlo porque ya son iguales los electrones transferidos son dos entonces lo único que hago es sumar cloro 2 más cloro 2 2 cloro 2 2 cloro más 1 y en el otro lado 2 cloro menos 1 ya nos dio la hora ahorita vamos a acabar colocamos los coeficientes donde corresponde y balanceamos los cloros obviamente balanceados acá hay 2 sodios más 2 son 4 acá hay 1 acá hay 4 hidrógenos acá hay 2 ya tengo mi ecuación balanceada entonces por cada mol de blanqueador ¿cuántos son las moles del blanqueador del hipoclorito de sodio? según vemos la ecuación son 2 por cada 2 moles de electrones 2 moles del blanqueador falso el tercer enunciado y la clave como bien dijeron en la 6 debería ser la C a ver muchachos vamos a ver los últimos ejercicios ¿ya? antes de acabar ya esperemos que nuestro tutor Luis nos deje 5 minutos más por favor solo 5 le pido la A vamos a ver si es la A nos dicen que esta es la reacción o la semireacción y dice que está en medio ácido y hay que balancear muy bien acá hay un plomo primero vamos a sacar cuántos electrones se ganan o se pierden ¿ya? aquí el plomo trabaja con estado de oxidación más 4 porque oxígeno hay menos 2 ¿verdad? aquí el plomo trabaja con estado de oxidación más 2 aquí tenemos una reducción por lo tanto se han ganado 12 electrones ahora si balanceamos los átomos un plomo un plomo un azufre un azufre 6 oxígenos acá hay 4 como me falta oxígeno le añado agua ¿cuánto? lo que necesito 2 6 oxígenos en cada lado ahora en el otro le añado los iones hidrógeno en la cantidad que me hagan falta 4 y tengo la ecuación balanceada finalmente te piden el número de moles de electrones transferidos que como tú puedes ver claramente es 2 y el número de iones hidrógeno que como puedes ver también es 4 no avión listo buen trabajo 8 8 8 8 bebecita vamos a ver nos hablan del potasio del yon potasio su número atómico es 19 y su número de masa es 40 te piden que escribas la notación del núcleo cuando capta una partícula beta es decir cuando se añade una partícula beta bueno no sé qué elemento va a ser pero lo que sí sé es lo siguiente que la suma de número de masas y números atómicos en ambos lados debe ser lo mismo 40 más 0 da 40 entonces aquí debe ser 40 19 menos 1 es 18 entonces acá debe ser 18 ¿ya está? para el siguiente dice que se emite una partícula beta es decir se libera la pongo en el lado de los productos ¿qué núcleos se ha formado? podemos sacar por las condiciones que deben cumplirse al inicio hay 40 de número de masa al final también debe ser la misma listo su número atómico al inicio es 19 al final los números atómicos deben sumar 19 este menos 1 para que sume 19 tiene que ser 20 entonces la clave de este ejercicio sería 18 y 20 barro buen trabajo y finalmente la número 9 que es muy similar al ejercicio que hicimos la letra sería la D ¿no? rápido listo aplicando lo que ya se sabe que suma del número de masa de reactivos debe ser igual a la sumatoria del número masa de productos que tenemos que 252 más 10 debe ser igual a 257 más x veces la carga de 1 o el número de masa de 1 de allí x sale 5 listo muchachos eso sería todo de mi parte muchas gracias por su tiempo y bueno nos estamos viendo la siguiente semana